Miguel Uribe, senador de la República de Colombia en estos momentos, hablando sobre una posible reforma tributaria y qué es lo que está pasando con este tema. En muchos sectores se está hablando de esto. El ministro también ya... Hay muchas propuestas. Hay muchas propuestas con este tema. El ministro Bonilla está haciendo ahí todo su énfasis en esto, en la necesidad de hacer una reforma tributaria. Pero bueno, escuchemos al señor Miguel Uribe, senador de la República. Por supuesto, dejen lo que deseen en los comentarios y suscríbanse. Una victoria más. Logramos negar en el Senado, en la Comisión Tercera, el monto del presupuesto que el gobierno propuso para justificar una reforma tributaria que prácticamente le mete una vez más la mano al bolsillo de los colombianos de manera injusta, inhumana. Pero lo logramos. Y le dijimos al ministro, al director del DNP, que si lo que quieren es plata, echen tijera. Recorten gastos innecesarios, el derroche que utilizan para pagar favores, contratar amigos, pagar y comprar apoyos. Pero además, que combatan la corrupción de verdad. Cada vez más corrupción en este gobierno, en la Unidad de Riesgo, en la Agencia Nacional de Tierras. Así la plata no alcanza. Y ahora quieren cobrar una reforma tributaria. Nuevamente, ganamos. Le logramos hundir ese monto y tendrán ahora ellos la responsabilidad de proponer una alternativa que no contemple la reforma tributaria.